¡Hola! Este es mi pedido de IM. Bueno, en esta ocasión me pasó algo chistoso. No había juntado el mínimo que te piden, que es de $400 pesos, así que estaba publicando por todos lados, estaba viendo a ver si a alguien le interesaba, pero como esta marca la puedes encontrar en algunos super, por ejemplo en Chedragui, en Walmart, me parece que en Bodega Ahorrera también, y en todas esas, en todos los autoservicios de Ahorrera, Walmart y no recuerdo, Bodeguita Ahorrera incluso también hay, me parece. Entonces como que no se animan a pedir por catálogo. Yo estoy manejando, bueno yo por ejemplo en Chedragui fui a ver, y obvio no tienen todos los productos que aquí se manejan en el catálogo, tienen algunos, y los precios, pues sí, son muy similares a los que yo manejo en el catálogo, pero aparte yo les doy la ventaja de que este, bueno por lo regular, en pedidos mayores de $700 pesos yo doy el envío gratis, pero en este me parece que es $350 o no recuerdo, es una cantidad de verdad que bajísima, la que les ofrezco el envío gratis para que se animen, pero aún así no muchas se animan, entonces según yo pedí lo que ya, ya me habían hecho el pedido, pedí los productos que ya me habían pedido, y pedí otros extra para completar el mínimo, según yo ya había llegado al mínimo, y mandé a que me hicieran la cotización, porque primero tengo que mandar un correo para que me hagan, me den mi total ya con envío, te cobran $80 pesos de envío, y ya me dieron mi total, el deposité y ayer me marcaron, pero mi celular no funciona muy bien con el sonido, por eso es que muchas veces pongo que no respondo llamadas, porque hay veces que sí escucho y hay veces en otras en que o yo no escucho o no me escuchan, entonces mi celular falla, bueno, me dijeron que a la hora de hacer mi total, como no había llegado ni a los $350 pesos, había salido mal el precio, entonces había un saldo a favor, ahorita no recuerdo si eran $160 pesos o eran solo $106 pesos, pero eran más de $100 pesos, como no tenía el catálogo a la mano, les pedí que me enviaran producto extra, pero que fuesen rimel o máscaras, y me dijeron que sí, que ellas me iban a mandar las que se venden más, así que aquí hay, por ejemplo de aquí dos, me parece que son, esto, no, de hecho creo que todo esto es pedido, este ya está vendido, entonces, este yo creo que fue uno de los que me mandaron, es IM Dominante, así que ese va a estar disponible para venta inmediata, vamos a ver cuánto cuesta ese, aquí tengo el catálogo para darles los precios, es Dominante, como tiene blister, blister es el empaque, ¿no?, cuesta $33 pesos, si viniese así como este, que no trae empaque, cuesta $26, entonces son $7 pesos extra por el empaque, y muchas veces, pues, obvio sale, el empaque de todas formas lo vas a tirar, ¿no?, entonces sale mejor pedirlo sin blister, nada más que en esta ocasión ellos me mandaron así con blister, o con empaque, seductora, seductora, este no recuerdo, pero no, no creo que se ha pedido, perdón, que, sí, que no se ha pedido, tal vez está para venta inmediata, y cuesta $26, tengo estos que, yo no los probé, pero a las personas que lo probaron les gustó mucho, y me parece que cuestan, si no es $24, iba a decir $21, pero cuesta $24, y este es de Mamey, I.M. Mamey, este cuánto costará, es este, cuesta $13 pesos este rimel, y está disponible para venta inmediato, de aquí de estos brillitos, algunos son pedidos, y algunos están disponibles para venta inmediata, estos si mal no recuerdo, cuestan, a ver, mejor voy a ver, si no, voy a regarla, porque creo que varía, como, en este, ahí, I.M. maneja como que líneas, y hay una línea en la que, si metes por lo menos $800 pesos, te dan un precio, si metes menos, te dan otro, así que, por eso voy a ver cuánto me costaron, ah, no, si, si alcanza el precio de aquí, del, del catálogo, eh, cuestan $15 pesos cada uno, según yo pedí dos de cada uno, y solo, me parece que están para venta, el rojo, el rosa, y los moraditos, algún durazno, y creo que nada más, de los demás están disponibles, yo creo que me voy a tomar uno para ver, qué tal, qué tal, qué tal huele, que necesito ver, de nuevo, los aromas, coral, cocoa, durazno, mora, violeta, rosa, bueno, no, no es que, es, vuelan a eso, pero, son los nombres, ¿no? y llamo la atención este, de aquí, el café, uy, huele muy rico, huele a chocolate, muy, muy rico, y bueno, es brillo, oh, si da, a ver, voy por un espejo, mmm, también sabe a chocolate, te da un toque cafecito, pero no, no es este, muy intenso, apenas si, se nota, mmm, me gustó, y si, hidrata los labios, este es mío, huele delicioso, sabe delicioso, estos, uno es para probarlo, porque en el grupo de visuadictas, alguien comentó que eran buenísimos, entonces, cuesta 21 pesos, aún no decido cuál, de todos voy a, usar, precisión, hidratación y brillo, larga duración, exacto, color intenso, para ojos sensibles, larga duración, delineador líquido con aceite de hueso de mamey, tal vez, tal vez, use ese, dos, si, son los cinco, tres, cinco, están disponibles, hasta ahorita no, no he elegido uno, así que, si a alguien le interesa cualquiera de estos, hay de, con aceite de resino, con hueso de mamey, con aceite de girasol, con aceite de aguacate, y con aceite de almendras, y bueno, aquí están otros, este es, efectos de pestañas postizas, este es, si mal no recuerdo, cuesta 26 pesos, estos, esta línea, si se dan cuenta, según IM, cuesta 21, según IM, son los que más, se venden, en esta, y, porque me enviaron, por ejemplo, este rimel, que tampoco pedí yo, según yo, según yo, según yo, según yo, no, este sí, este sí me lo encargaron, por aquí debe de haber, alguno de estos, con vitamina E, es el de tapa moradita, este, este, me enviaron ese, es que necesito abrirlo, porque no veo, a ver, es el morado claro, más fácil, para no estar, máximo volumen, según ellos, esta, es el, el rimel, que se vende más, y, este, que es de, de hecho, me enviaron dos, efecto pestañas postizas, con, baba de caracol, y, se me cortó el, video, si les decía, que estos, me los enviaron ellos, así, entonces, según ellos, esto es lo que más se vende, y este, igual, la, a mi pedido anterior, bueno, un pedido anterior, yo había solicitado de estos, y de hecho, se me terminaron rápidamente, y bueno, este también es el que, según IM, se vende, muy bien, me han preguntado, que cómo se le hace para vender, IM tiene una página, en Facebook, los contactas ahí directamente, o tienen un correo, que, tardan bastante, en contestarte, yo tengo, el whatsapp, de la, de la chica, bueno, no sé, yo creo que es la encargada, de ventas, o algo así, tengo su whatsapp, si a alguien le interesa, mándenme, mensaje, a cualquiera de mis páginas, a Von Fuller, a Arabella, entrega ciudad de México, o a, Ariana Garrido, venta de productos, por catálogo, y yo les paso directamente, el, el whatsapp, de, bueno, el número, para que se comuniquen con ella, por medio de whatsapp, porque con ella, es un poquito más rápido, de hecho les digo, ella, ayer me, me marcó, y, me, en la noche, me dio, mi número de guía, y ahorita, puedo hacer unos, unos pagos, y regresando, me, 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 me sorprendió, que ya había llegado, mi, mi pedido, así que, aquí está, fue todo esto, este, está, y bueno, si a alguien le, interesa algún producto, de estos, que están disponibles, para venta inmediata, con gusto, igual las atiendo ahí, en mi, página, les recuerdo, que yo me dedico, a la venta de productos, por catálogo, ya tengo, ahí se cayó, tengo, un, un video, de este, mostrándoles, creo que sí, mostrándoles este catálogo, si no lo tengo, por favor, recuérdenme de subirlo, voy a checar eso, si si lo tengo, no lo tengo, según yo, si, miren por ejemplo, venden, perfumitos, o body splash, de kitty, estos no los venden, en, en las, tiendas comerciales, igual esta, estos perfumes, 134, 112, 112, esos no los venden, en, en los centros comerciales, ese tampoco, miren, aquí hay un kit, en general, los perfumes, no los venden, los, barnices, si los venden, y yo los he visto, en 20 pesos, de hecho, los, labiales, los protectores, que, 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 que provee el de cacao, yo los he visto, en 20 pesos, en, en Chedragui, que es el super, que me queda un poquito más cerca, y si son estos de aquí, los que ellos venden, en 20, creo que IM gel, no manejan, bueno, si tú los has visto, en algún centro comercial, que maneje toda la línea, pues dinos en cuál, por ejemplo, esos tampoco, creo que los manejan, los gel exfoliantes, el, reafirmante, algo que también, ay, se me olvidó pedirlo, ay, en, en el grupo de visuadictas, mencionaron que, el, fijador, el fijador este, cuesta 28 pesos, si no lo pedí, ay, sale muy bueno, se me olvidó, y ahí, también es donde, eh, vi lo del delineador, y he visto, o, Rimmel, que, que dicen que esta, línea sale muy buena, igual, en, los centros comerciales, el gloss está en 20 pesos, que es lo que he visto, aquí yo lo tengo en, en, 18, y bueno, esto fue todo, por este, video, gracias por verlo, bye, 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 voy, bye, 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 Gracias por ver el video.